¿Platicado? Bueno, ya lo habéis platicado por lo menos. Ahora, bajamos un poquito. No, a ver, para hacer las... Dos, cuatro, seis. Bueno, ahora bajamos. ¿Puedo? Pablo. ¿Saltarían, Chema? ¿Vale? Quiero saber. La mejor, la mejor... La mejor parte hay. Mira, mira. Va, Luis. ¿Y qué es? Fenómeno. Dale, dale, tonta. ¿Qué es? ¿Pero qué tiras así? ¿Puedo? 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 A ver, ya estamos todos, ¿no? La primera ronda. Vale, ahora... La cosa más bonita, lo que queráis hacer. Marco. Sin carranilla, sin carranilla... Lo que Dios quiera, vamos. ¡Gracias! No te la jodas, no te la jodas ¡Gosco! Dale ya, rápido ¡Ese no caben! Salta, despechada ¡Hostias! 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 ¡Esa ha tenido que picar! ¡Hablito, una pechada! ¡Hablito, una pechada! ¡Uy! ¡Hablito! 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 ¡Ay, para la Virgen! 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 ¡Ay, para la Virgen!